Hoy se cumplen 22 años de la operación Chavín de Huántar que liberó a los más de 70 rehenes que estuvieron durante cuatro meses en la Embajada de Japón en el año 1996. Para hablar sobre este acontecimiento estamos en línea con el almirante Luis Gianpietri quien también fue vicepresidente del Perú y le estuvo en la Embajada y tuvo un rol central en la operación de liberación. Almirante, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por llamarle. A usted, a usted por la entrevista. Bueno, usted estuvo durante cuatro meses en la Embajada. Yo quisiera, para empezar, preguntarle, sobre todo para mucha gente, quizá los jóvenes, los más jóvenes, que no saben lo que fue la toma de la Embajada, la olvidamos rápido. Entonces, es bueno hablar de esto. Primero cuéntenos, ¿cómo fue la experiencia de pasar cuatro meses recluido en una residencia? Me estás haciendo una rebaja porque fueron un poquito más, 126 días, un poco lo adecuado. Correcto. Pero bueno, efectivamente, fue una experiencia traumática y no solamente para mí. Yo estaba con mi esposa que ya falleció y estábamos juntos ahí. Y eso fue una cosa realmente inesperada, una sorpresa. Nos sorprendieron a todos, sorprendieron a la Embajada, sorprendieron a la policía, que es un poco como actúa en este tipo de operaciones, porque no 14 hombres llegamos a determinar un tiempo después. No era una fuerza muy grande como para tomar a 700, pero la sorpresa fue tan violenta que todos pensamos que esto venía en otro sitio. Y como ya estábamos acostumbrados a los coches de bomba, pues el primer pensamiento fue que estamos cerca. Nunca pensamos que estábamos dentro del tiempo. Entiendo que luego de los primeros días se libera a una gran cantidad de rehenes. Bueno, era un poco un problema logístico también para ellos. El volumen de gente era tanta que era muy complicado mantenerlos primero en control y segundo, tal vez, algo para subsistir. Entonces, lo primero que hicieron fue sacar a las mujeres, a mi esposa y a la madre del presidente Fujimori, sin saberlo, la dejaron salir. Ellas no se dieron cuenta hasta que tuvieron en la mano lo que estaba en la carita de entrada de la Embajada, que era la relación de invitados. Recién allí se dieron cuenta de que habían soltado una presa, realmente, no quiero decir que sea presa, una personalidad que hubiera tenido un inmenso valor para las decisiones del presidente, que ellos esperaban que hubiera asistido a la reunión. Hubo un retraso en el avión que permitió que no llegara al presidente y tampoco llegara al presidente del comando conjunto, que era el general Hermosa. Pero después de eso, ya cuando fueron soltando gente, porque fueron varias bandas de gente que salió. Primero fueron los más ancianos, los que tenían problemas físicos o enfermedades, y después hicieron una selección. Por una parte, uno de los grandes errores de ellos fue dejar a todos los militares que pudieron dentro de la Embajada. porque siempre pensaron, y eso casi hasta el final, que nosotros estábamos atemorizados y subyugados por ellos, y que nos podían no tratar como es que lo hicieron durante todo el tiempo. Pero fueron separando por profesiones a los que eran empleados públicos, a los que fueron ministros o viceministros, a los militares y policías. Entonces, nos pusieron en un sitio totalmente aparte, en las dos habitaciones que se llamaron después, la A y la C, que eran las que daban al front y de la calle Marcona. Yo estuve allí un tiempo, porque cuando se produce esto, el gobierno ordena portarle la luz a la casa, y el agua, pero tenían reservas ellos con un grupo electrógeno que funcionó como 72 horas, más o menos. Entonces, ellos podían ver televisión. A nosotros no nos dieron nada de comer durante los ojos. Sobre eso, quisiera preguntarle, durante todo este periodo, convivir con 70 personas en una residencia sin salir, debe ser difícil mantener, digamos, cómo mantener el ánimo, cómo mantener una buena salud. ¿Qué hacían ustedes para darse apoyo mutuamente durante todo este tiempo? Bueno, en principio, cada uno tenía un oficio. O sea, nos asignamos un oficio cada uno. Yo, por ejemplo, estaba encargado de recolectar los cabitos de la vela, que ya no teníamos luz en ese momento. Y con un fósforo, prender una especie de cocinita, que los derretíamos y los volvíamos a reutilizar, porque nos daban un par de velas y a las 11 de la noche ya no teníamos luz. Entonces, un adulto que a esa hora no lo meto en la cama, que no era cama, era el suelo. Pero, no es el hecho de que, por ejemplo, el doctor Tudela era encargado, él mismo asumió eso, de ver cuál era la moral del conjunto. A ver, porque había momentos en que algunos entraban con algo de depresión. Pero era importante saber cómo animarlos a ellos. Porque una persona que estuviese en depresión podía decidir hacer algo y acelerar una violencia interna que no la pudiéramos controlar. Entonces, era importante la opinión que él tenía. Y cuando encontrábamos a uno que estaba un poco deprimido, no lo perdíamos de ir. En el estilo íbamos ayudando, coincidió, hubo un congresista al cual le pusimos el nombre del doctor Turacel, que era el que les hacía, no sé qué, magicar y algo, y le levantaba el espíritu a la gente que estaba en la caidona. Pero era importante eso para mantener la unidad de todos nosotros, porque fue muy fuerte. Porque todos entendimos una cosa, no se estaba jugando solo nuestras vidas, se estaba jugando al país. Porque si nosotros franjábamos con todas las exigencias y nos poníamos al lado de ellos, poníamos en riesgo la democracia. El país se vendía, arrodillábamos al presidente y eso no lo podíamos. No, éramos conscientes que eso no podía pasar de ninguna manera. Sin duda. Quisiera pasar ya al tema del rescate propiamente. Usted comenzó a establecer contacto con el exterior, comunicación con el exterior. ¿Podría contarnos cómo fue este proceso mediante el cual se introdujeron los micrófonos a la embajada y usted pudo establecer contacto con el exterior? Algo rápidamente le voy a explicar. Cuando ya pude salir, porque al principio no me dejaban salir del cuarto, y me cambiaron de cuarto porque tuve un catarrón muy fuerte y tuve fiebre muy alta, si no había medicinas. Entonces le pusieron un local que ellos le llamaban el BIT, que era el complejo que tenía el embajador, que era un área totalmente blindada. Tenía puertas blindadas, clósetes blindados, y la salida al balcón por el cual salió la mayoría era también blindada. Entonces, cuando ya pude salir del cuarto, mi coronel del ejército, me dijo, mirá que tengo un BIT. Allí han decomisado los BIT a todos, y solamente había quedado ese BIT que él se lo había escondido en la truza, en el calcio círculo. Y le dije, ¿qué número tiene ese BIT? Entonces, y a partir de eso comenzó una búsqueda basada en el criterio de qué estaría naciendo de afuera. Mi imaginación, porque tenía todo el día para pensar y no tenía otra cosa que hacer, era de que estaban metiendo micrófonos a los bajos. Y es cierto, no solamente que me mataron a mí, sino que hubo otros sembrados en los libros que me mataron, en los cuadros, en los termos sobre todo, porque me mataron como 11 termos, y uno más grande, porque aparentemente sabían el ego de este grupo, y sabían que él iba a pedir ese termo. O sea, lo único que tenían más o menos localizado era él, porque él escogió el mejor termo. Pero el resto, un poco, que había que dar la vuelta todos los días con lo nuevo que venía, y decirle, yo soy el almirantín en pie de ti. Tengo este número de ITER. Hasta ese momento, lo único que parábamos del ITER era, vamos por ustedes. Pasaron los días y no había ninguna respuesta. Entonces, mi idea también fue, con el doctor Tudela, conversamos, y digo, quizás esto puede ser que el sistema del ITER puede ser interferido, o interceptado. Ellos tenían escáner, tenían varios escáneres, Entonces, era peligroso que encontraran al ITER o encontraran a quien estaba hablando, por ejemplo, y eso podía darle costal de la vida al que lo tenía, o a mí. Entonces, con esa información, nosotros planificamos, como ya habían comenzado a hacer los túneles, comenzamos a pedirle a los que tocaban afuera la música, que si nos estaban escuchando y no podían contestarnos por alguna razón electrónica, nos tocara la cucaracha en el inicio de la música, que era horrible. La famosa canción de la cucaracha. Y le pedimos que nos tocara la cucaracha. Eso, pasaron como tres o cuatro días, y efectivamente, la mañana, tocaron la cucaracha, que no era la que sabemos, o sea, de que aprendemos de chicos, y no era una cumbia, pero era la cucaracha. La más agresiva, entonces, que la cucaracha. Y ahí sabían que los estaban escuchando. Esa fue, nos dio una cierta tranquilidad, porque decíamos, si nos van a venir a sacar, habrá que conseguirse pilas, y hicimos una operación, donde ellos habían acumulado todos los vipers, y en la tarde, que estaban en otra cosa, sacamos las pilas. De todos los vipers, lo volvimos a dejar ahí, y ya teníamos un repuesto de pilas, que nos podía ayudar a que ese vipers no perdiera la comunicación. Y esto quedó así hasta que en algún momento vinieron a mi casa, a mi esposa, y le pidieron que me dedicara una nota según la guitarra con un plomo. Me puso una frase media cursi, y lo que ellos querían era asegurarse que de las tres guitarras que iban a mandar, una me llegara a mí. Y así fue, la deformó, y yo no recuerdo, la miraba por dentro. Pero no tenía micrófono en la guitarra. Yo mismo tuve un tiempo para darme cuenta exactamente dónde estaba, si no era en la casa que tenía unas patitas chiquititas. Y en esa patita adentro estaba el micrófono. Entonces ahí ya pudimos establecer una doble día. Recibíamos correo y comunicábamos por la casa de la guitarra. Correcto. Y los terroristas nunca sospecharon que había esta comunicación. Felizmente, si no le estaríamos hablando. Y quisiera preguntarle sobre el operativo precisamente. ¿Podría contarnos, sobre todo a ser los más jóvenes que no conocen esto, qué significa la frase, María está enferma? Sí. Nosotros hicimos dos planes de escape. Uno, sospechamos que lo filtró uno de los japoneses a los terroristas, porque era encerrarnos en el complejo blindado en el embajador. Y impedir que ellos entraran y salir por el balcón hacia un lugar en el jardín en que no tenían ángulo objetivo. Y esperábamos que afuera nos apoyaran. Es un mega loco el plan. Pero yo creo que no hubiera funcionado si no hubiera sido por esto. Porque dos días pasaban y cada uno hubiera ido entrando. En el trompo no había algunos que estaban enfermos, había diabéticos, no había las suficientes medicinas. En fin, una serie de problemas. Felizmente nunca entramos en el roce entre nosotros. Porque teníamos un objetivo claro, no dejar que esto sumille a la Perú. Y eso se puso en todos los niveles, en todo lo que estábamos adentro. Entonces, en algún momento, nos tiraron abajo ese plano y sacaron las puertas blindadas que las usaron para descender los ingresos cuando, en el caso de que hubiera una operación. Y cometieron otros errores, como fue cuando la República sacó la nota de que había, estaban haciendo túneles, subieron a todos los japoneses de origen japonés. O sea, no los 16, sino los japoneses, japoneses. Ellos los tenían en el primer piso, los subieron al segundo piso, con lo cual, regalaron el primer piso. O sea, errores que fueron cometiendo ellos. Subestimarnos a nosotros, los militares, también fue un error. Porque teníamos, a pesar de que yo estaba en el retiro, la gente me ayudaba, me daba datos, pasaban los nombres de los terroristas, el armamento que tenían. ¿Quién estaba en cada habitación? ¿Cuál es el estado de ánimo del todo? Se calcula, según lo que he encontrado de la gente de inteligencia, que entre ir y volver han habido como cien comienzos mensajes. Usted comprenderá que eso tenía los que me ayudaban y a mí una tremenda tensión. Y muy pocos se dormían, porque a veces de noche pedían información. Y nosotros teníamos que pasarla. Y veamos una serie de cosas para hacer ese tipo de cobertura con campanas de ellos mismos, de los propios rehenes. Al final, hicimos un segundo plan y cuando yo transmití un mensaje, algo así como esto, o nos sacan o nos vamos. Teníamos otro plan que sería un poquito más largo de explicar. Era un poco también arriesgado hacerlo, pero bueno, ya estábamos jugados, teníamos más de 118, 119 días adentro y no había pues una respuesta clara, ¿no? Entonces me pasaron un mensaje diciéndome no no nos vaya a entorpecer el rescate. Entonces yo entendí que había un plan y que tenía que venir pronto. En ese momento nos quedamos quietos, ya no hicimos el segundo plan y esperamos que nos hiciera la comunicación. Pero ya en ese momento yo cogí el píter porque teníamos que tener las idas y vueltas rapidito, antes, anteriormente me lo pasaba en papelitos porque a mí me tenían más o menos focalizado por una declaración de un medio que dijo que yo había sido el comandante de las Fuerzas de la Marina. Entonces me tenían bastante con el ojo puesto. Aparentemente Fujimori y Montesinos tiraron una especie de frase que tenía que yo decir para que no hubiese la necesidad de que sean muy largas, sino diciendo una frase chiquita tenía un significado. Por ejemplo, si le decía Chanchitos eran los más jóvenes de los terroristas. Y por último al final terminaba ya cuando los rehenes estaban en sus habitaciones ellos supieron de esto muy poco antes, cinco minutos antes. Ese era uno de mis grandes problemas. Si esto falla esto va a ser una ganza. y imagínese vivir con una carga tan grande hubiera sido terrible. Pero al final cuando ya todo estuviese en orden había que dar una palabra que era Mari está enferma. Yo no tengo nada en mi caso eso porque no acercaron inteligencia. Y no sabía qué cosa significaba. Y al final hace unos seis, siete meses me dijeron que Mari era una de las chicas y estaba con la regla. Entonces un poco que no sé por qué cogieron eso pero no había forma de confundirse con una comunicación que dijera Mari que enferma quería decir que todos estaban en los cuartos que ya estaban advertidos de lo que había y que en cada cuarto había un militar que podía ayudarnos con la mano porque no teníamos nada. y eso llevó a una conclusión estas operaciones se hacen con sigilo con inteligencia y con secreto. Bueno, nosotros sorprendimos a lo que nos habían sorprendido mientras ellos pensaban que estábamos todos rodeando penas lo que estábamos haciendo era trabajando en un plan para salir y ayudando afuera. En síntesis eso es un poco lo que le puedo contar a los jóvenes que realmente no han visto mucho de lo que está pasando ahora. Y se lo agradezco. Finalmente quisiera preguntarle, bueno, usted en diferentes oportunidades ha manifestado que el Perú no ha sido grato con quienes tuvieron un rol en este rescate, pero sin embargo el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski dio la calidad de héroes de la democracia en quienes participaron en este operativo. ¿Cree usted que este ha sido una reivindicación suficiente? En alguna forma sí, no a todos les dieron que somos los dichos no. No sé realmente qué nos han dado, pero no hay la misma consideración que le han dado antes. Y nuestro trabajo dentro, no digo por mí, sino por los rehenes, fue muy importante, porque sin esa inteligencia no hubiera habido esa precisión cronométrica que tuvieron los comandos que nos sacaron. Y aparte de eso, esto fue una noticia al principio muy grande hasta que el señor procura dijo que había habido ejecuciones extrajudiciales. Y eso nos ha llevado a un juicio que tiene 22 años. muy injustamente conversada con el último que quedaba en la relación que era, se acuerdan que en algún momento el ministro no la dijo, que había unos gallinazos que eran los que estaban en el área peruana, que no participaron en la operación, pero que ellos habían ayudado a que hubieran ejecuciones extrajudiciales. Ese juicio, según me ha contado el coronel que estaba enjuiciado, yo leí el otro día que había terminado, no, no ha terminado, o sea, de las páginas de la gloria pasamos a las páginas policiales y todavía estamos en las páginas policiales hasta que la Corte Suprema ratifique esta de la Corte Superior que ha echado a un coronel del ejército no me acuerdo ahorita en la película creo que es Saldaña o algo así que sigue todavía enjuiciado y eso por supuesto nos mantiene a nosotros en vilo porque a pesar de que a nosotros nunca nos acusaron a los rehenes a los comandos si los acusaron de ejecuciones extrajudiciales ya no están acusados pero siempre seremos testigos si en el caso reciben reabrir el cohesio hasta que la Corte no lo cierren no lo cierren creo que exhorto al presidente de la Corte que tomen nota de eso y cierren este caso porque en el fondo el libro que se llama Rehen por siempre tiene algo de ese significado porque uno como ser humano trata de olvidarse de lo que le hace daño a nosotros no nos han dado ese derecho habla mucho de derechos humanos pero ese es un derecho humano olvidarse de lo que le hace daño y no lo tenemos sacado de hacer llegando a la rueca la huerta ojalá que pronto esto termine y todos tengan el derecho de descansar y sobre todo lo más importante no somos solamente nosotros son nuestras familias nuestras mujeres nuestros hijos los que tienen que cargar con este peso y eso no lo dimensionamos yo por lo menos al principio pero después con lo que me ha pasado en la vida con mi familia creo que tiene un enorme peso yo estaba en una burbuja mi mujer por ejemplo tuvo mucha presión y mis hijos también y ahora mis nietos o sea la vida sigue pasando nosotros no vamos haciendo viejos y todavía queda esto en el aire creo que hay que cerrarlo de una vez y consolidar a la gente que trabajó todo porque también los mineros han sido héroes de la democracia se alejaron de sus familias por 6, 7 meses porque ellos se quedaron todavía un tiempo después para que no cifra la información y las familias los daban por no habidos o sea de alguna señora y ya me sacó la vuelta porque era necesario mantener esa estanqueidad secreto pero aquí vamos y espero que esto termine pronto porque realmente al igual que el proceso del frontón que tiene 35 años estamos en el año 35 imagínense en que parte del mundo un juicio dura 35 años no hay no hay como y eso este trae otras secuelas que no son las físicas si no son mentales y la familia sigue siempre angustiada por lo que le pase a uno realmente creo yo que la justicia que carga no es justicia y eso estamos viviendo actualmente la justicia está tremendamente distorsionada en este país y creo que tienen que ser un reinter para que no hayan abusos como este o un miembro del IDL como es el señor Rivera que cuando le contaron en la corte interamericana ¿cuántos años más estima usted estábamos en el año 33 del juicio del montón dijo de 7 a 8 años para poder juzgar a Alan García o sea García tenía entre otras cosas la amenaza de las ONG del colorado o sea no no si no no si no si no toda la vida lo han acusado yo creo que esto tiene que cesar porque la justicia tiene que ser justa si no ya no lo es almirante yo le agradezco mucho por su tiempo y sus palabras y por permitirnos recordar el sacrificio que usted y muchos otros peruanos jugaron en este episodio realmente histórico de la república como fue la toma de la embajada de Japón le agradezco mucho gracias hasta pronto gracias hasta pronto gracias fue el almirante Luis Gian Pietri comentando recordando lo que fue la toma y rescate de la embajada de Japón en Perú en el año 96 fecha de la que hoy se cumplen 22 años un suceso realmente histórico y el señor Gian Pietri pues nos contaba los detalles él tuvo un rol central en esta operación y nos daba pues ahora su testimonio sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión buenas tardes